Bueno, Javi, una victoria 3-0 hoy. ¿Cómo explicás este triunfo? Nada, creo que el equipo jugó bien, jugó concentrado. Un equipo que en los papeles parece muy accesible, pero si no estás concentrado al principio, es complicado jugarle. Y creo que estuvimos en dos sets ahí, palo y palo, y eso te demuestra que si no estás al 100, se te puede complicar un partido, que el motivo parecía fácil. Eran necesarias estas dos victorias en este weekend, ambas en set corridos, ¿no? Para aumentar la confianza también. Sí, sí, creo que el equipo está buscando el mejor momento. Estas victorias son buenas, son buenas porque demostrás que estás ahí plantado y que no cualquiera viene acá y te juega. Pero bueno, es un poquito de confianza, pero sabemos que nos faltan estos cuatro partidos que nos quedan a morir y llegar bien en el playoff. Creo que en estos cuatro partidos tenemos cosas para mejorar, así que lo iremos haciendo partido a partido. ¿Y cuáles son estos aspectos más importantes que hay que mejorar, más relevantes? Yo creo que estamos teniendo muchas posibilidades de contraataque y nos estamos cerrando, que es un punto clave para los partidos cuando son parejos. Y nada, creo que el tema del saque, por ahí tenemos mucho, en algunos set, mucho error. Y ajustando un poquito eso, creo que vamos a estar muy bien para lo que nos espera en los playoff, que no va a ser nada fácil. ¿Y en cuanto a tu actuación personal, cómo te estás sintiendo, cómo es tu rendimiento? Físicamente me siento muy bien, y después el rendimiento lo dice el entrenador. Estoy bien, estoy muy bien con Donner, bastante cómoda la pelota, así que... Igual lo mío es la recepción, así que tendría que... Hoy me comí un punto de recepción, debería no ser el punto de recepción y esperar las pelotas que me toquen, solucionarlas. ¿Qué es eso? Normalmente me siento bien, no es nada.